Entonces no sé cuánto es lo máximo que me han pagado por publicidad. El reconocido y controvertido influencer Jefferson Cosio contestó sin titubear a la pregunta que le dejaron en una de las cajas de Instagram. ¿Cuánto es lo máximo que te han pagado por publicidad? El creador de contenido respondió y aclaró cuáles son las tarifas que maneja. Explicó también que la tarifa es igual para todo el mundo. Una historia de 15 segundos vale 8 millones. Una ráfaga de 15 segundos vale 14 millones. Un Reels vale 50. Y así. Aseguró que si alguna marca le paga bastantes pautas al tiempo, él le hace descuento, por lo que no puede responder cuál es el valor máximo. Hay muchas marcas que obviamente si me pagan bastantes cosas al tiempo, uno les hace descuento. Reveló también que tiene un millonario contrato con una marca a la que le hace publicidad todas las semanas. Yo tengo un contrato con una de las marcas que les hago pautas todas las semanas de 2.200 millones. Por otro lado, Cosio manifestó la incomodidad que sentía al ver cómo roban a la gente con tantas obligaciones e impuestos. Contó que la declaración de renta que recibió fue por una suma de 3.700 millones de pesos, los cuales tendrá que pagar como un proceso tributario en el país. El paisa no dio detalles al respecto, pero sí envió unas palabras a las personas que lo juzgaban por quejarse de estos impuestos. Según ustedes, me había quejado de que tuve que pagar 600 millones. Entonces dígame ahora que este año que no tengo que pagar 600, sino que tengo que pagar 3.700 millones de pesos de declaración de renta. ¿Qué opina de la plata que ganan los influencers?